¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y esta vez venimos con una serie que se llama... Bueno, de un juego que se llama Jowen Mac, un juego clásico del Super Nintendo que viene, creo... Bueno, sí, viene adaptado del arcade, de las maquinitas, de los fichines, como ustedes les llamen. ¡Buenísimo el juego! Traía... Como pueden ver, a mí me gusta mucho este tipo de juegos de... ¡Ay, cabrón! ¡Me has metido! Juegos de plataforma. Se me hace que son un buen reto para cualquier jugadora. ¡Hijo de tu madre! ¡Me un pucho chingadazo! Además, este... Me acuerdo que cuando yo tenía el Super Nintendo, me lo prestaron. Me dijeron, toma, juégalo. Y este juego era... Traía cartucho japonés. No sé si saben, pero en el Super Nintendo los cartuchos americanos como japonés se distinguían. La consola, de hecho, era diferente. Y a mí me sorprendía mucho el... El... El caso de tener un... ¡Ah, chingadazo! Me cambió mi idea. Esto por un huesito, maldita sea. Este, me sorprendió mucho tener un... Un cartucho japonés. ¡Hijo de tu madre! Y este... ¡Ay, ay, ay, ay! No me acuerdo bien de los controlcitos, pero ya ahorita lo vamos manejando. ¡Fueguito es el bueno! ¡Fueguito es el bueno! Y pues me dediqué y creo que fue uno de los juegos así que más... Más reto me suponían. Y que así... Echándome el equipo al hombro, dije... ¡Oh, lo voy a acabar! ¡Lo voy a acabar! Porque... Yo sé que puedo acabar. Mis retos de niño. Pero la neta me latía mucho, me latía mucho. O sea, el concepto de los dinosaurios. ¡Ándale, perro! Por ejemplo, la... La diferencia que tiene de uno... ¡Me toco, hijo de su madre! Entre el arcade es que, por ejemplo, a este... A este... Este dinosaurio no lo matábamos en el arcade. En el arcade simplemente... ¡Ahí está! ¡Órale! Se iba corriendo a llamarle a su mamá, que esta era su mamá. ¡Tabajo! En el arcade esta... Esta madre aventaba piedritas, ¿no? No los mis sujetines ahí que llevan encerrados. Es que sé cuánto tiempo dentro de ese... De ese T-Rex. La verdad, el juego está chido. Se ve lentón. Al principio está lentón, la neta. Así como que le falta más... Más action. Más accioncita. ¡Ay, carajo de tu madre! Justamente le digo que le falta acción y se me pone al tiro. Véngase, déjese venir. ¡Échame otro pinche! ¡Óndele! Me encanta como salen así como... Bien preparados para dar vueltas y... Y enfrentar a la vida. ¡Uy! Ahí está, mijo. Ahí está. Estás muerto, mi amigo. Buenas rolas. También tenía muy bonita música esta. En ese tiempo donde no muchos apreciaban la música. Pero la neta, este tenía una música muy chida. Esto es para guardar. Así que ahí guardemos que ya pasamos el nivel. Venga. Segundo nivelazo. En el arcade no sé si era más cortito. Eso sí. En el mes como que sí le metieron más nivelongos. Más variedad. ¿No? Bueno, eso parece. En el arcade lo jugué un par de veces. Lo chido... ¡Ah, qué pendejo! Pensé que se iba a quedar ahí. Lo chido y lo más genial que aquí no incluyeron del arcade es que en el arcade podías cargar tu poder. Y de repente lanzar un pinche, un huesote o un boomer gigante o una llamarada de fuego. Esta está muy genial. Madre, hijo de tu madre. Este yo sé que es un... Ah, no. Es un huesito. No me gustan los huesitos. Son muy débiles. No, no te voy a pegar, mi amigo. Hijo de tu madre. Estos pinches... Acróbatas, ¿cómo me caen? A que se quede, a que se quede. Órale. No, no. Muy lento, mi amigo. Muy lento. Ahora sí va en chinga el carnal. Adiós. Ese yo sé que es un... Algo chafan. ¡Ay, hijo de tu madre! Apareció de la nada. Vale, tráguese, tráguese, my fire. Tráguese, my fire. ¿Qué dijo? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah! Me regresó mis pinches, este... Huesitos. ¡No, no, no, no! Hijo de tu madre, sí me da. ¿Cómo chingados voy a esquivar eso? ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre, me da todos! Ahí está, ahí está, ya pude. Ya está más quemadita, eh. Le trae ahí... ¡Eso chingado! Con todo... También en el arcade de las morras, estas que vienen a... A darte tu besito así de... ¡Gracias por salvarme! Estaban amarradas ahí. A plena vista. Como que le quitaron eso... En otras versiones porque... ¡Chinga esto que era! Ahí estaba una llave o algo así. Se veía un poquito feo, ¿no? Yo creo que dijeron... ¡No, mijo! No, nos vayan a decir algo. Y eso que todavía la generación de esos tipos no estaba... No estaba tan pinche sensible, eh. ¡Pérate! ¡No, no, no! ¡Pérense, espérense, espérense! ¡Pinches abejitas! ¡Vamos a la goma! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Avejitas locas, eh! ¡Eso les voy a hacer unos pillos! ¡Hijos de su madre! ¡Pérense, espérense! ¡Adiós, adiós! ¡Ah! ¡Eh! 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 Está amarrada la chica en el arcade. ¡Oh, hijos de su madre! ¡Ándele! ¡Tranza! ¿Por dónde vas a llegar? ¡Órale! ¡Fire! ¡Pa, pa, 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 ra, ra! No sé si era la misma rola para todos. Creo que sí. A mí me iba a echar unos vientos. ¡Eso, hijo de su madre! ¡Bueno, jueguito! ¡Échate un fueguín! ¡Échate un fueguín! ¡Ah, cabrón! Es que te pegan de todo. ¡Ándele, ándele! Ustedes no, ustedes no, 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 no vengan a chingar, mijo. Ustedes no vengan a chingar. ¡Ah, sí le di, sí le di! Pensé que no le iba a dar a ese jueguito. Había un ataque que se ponía bien loco a atacar. Un ataque que se ponía a atacar. ¡Pinche tonto! ¡Ay, joven! Ese es el que iba a decir. Ese es el que estaba pensando, precisamente. ¡Déjate su madre! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no sean cabrones! ¡Ah, me espantó ese! ¡No, no, 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 no! ¡Chingao! ¡Toma, toma, toma! Otra vez, otra vez, hijo de tu madre. Ahora nada más le sobró un huevito. ¡Un huevito! Ahí viene, ahí viene el cabrón, ahí viene el cabrón. ¡No, no! Pensé que trajo a su carnal. ¡No se lo olvida! ¡Ahora sí! Ah, pensé que ya se iba a morir. ¡No, no, no me pegues, no me pegues, cabrón! Si no, me voy a matar. Ah, ahí está. Es que me tengo que poner del otro lado. ¡Ya, por fin! ¡Que se muera, carajo! Ya salvamos a otra muchachona. Ah, mira, este es de pelito verde. Se ve coquetona, ¿eh? Se ve coquetona. Ya el buen Joe ya tiene con queso, ¿no? Las quesadillas. ¡Vayos! Necesito llaves. Pero creo, creo, creo que las llaves se conseguían siendo buenas. Está cabrón ese, ¿no? Hijo de su madre, hijo de su madre. Estas chingaderas están muy castrosas, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, la ruedita era la buena! ¡Sí, la agarré! ¡Sí! La ruedita era la... ¡No me mates, por favor! Ay, me voy a agarrar ese chicholetón. ¡Ah, no! ¡Qué imbécil, qué imbécil! ¡Ah, qué tonto, qué tonto! Me gustaba cómo regresabas así como un espíritu bien hermoso. Un angelito. ¡Hijos de su madre! Estos juegos estaban bien cabrones. Quien diga lo contrario, lo espero fuera del metro para darnos unos chingadasos. ¡Ah, cabroncísimo! ¡No, no, no! ¡Ay, espérate, 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 no te caigas! ¡Órale! ¡Hijos de su madre! Había otro poder que estaba chido. No sé si aquí estaba o eran las máquinas. Que tenías que hacer como que aventabas una versión tuya. O sea, eras tú mismo, vaya. ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que aquí conseguía las malditas llaves que necesito para pasar esas cosas. Ya no me queda una vida. Aquí también no sé si... ¡Hijo de su madre! ¡Ah, no manches! Espérate, espérate, espérate. ¡Vida, vida! Ahora, regresate para arriba. Por una de esas está ahí algo. ¡Y entonces qué buen pedo! ¡Ah, ahí está la llave! Pero estas madres creo también... ¡Ay, puro pinche creo! No sé nada. O sea, todos los sedes supongo. Se usaban para abrir estratégicamente niveles. Hay cosas que no... O sea, que no vale la pena abrir. Así que tenemos que cuidarlas como las flautitas de Mario, más o menos. ¡Hijo de su madre! ¡Ja! Se bebería en un carrito, creo que. ¡Ah, rayos! ¡Qué tonto! Agarré todo. No tengo que agarrar todo. Cuando te pongan salud así, total, no agarres todo. ¡Ah, mira! Otra vez, ahí está. Si no, después ¿dónde? ¿Dónde nos recargamos? Ah, después entonces son para agarrarlos, maldita sea. ¡Venga! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Prense! 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 ¡Ahí les van mis rueditas! ¡Para! ¡Pam! Sí, era la misma canción para todo. ¡Hijo de su madre! ¡Me agarró un fragante! Suenan como perros esos güeyes, ¿no? ¿Viste? ¿Qué tal si así hacían los pinches delfines de la época prehistórica? Yo digo que sí. ¡Hijo de su madre! ¡Ay! ¡Me quería agarrar un fragante y ese papo! Pero en él. Es en la... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto es todo, carajo! Dime cómo una banda de delfines va a tener secuestrada a una chica. No lo sabremos. A lo mejor algún día lo explican en la película de Joe Mack. ¡Ja, ja, ja! No sé. Te imagino que existiera una puta película de esa madre. ¡Vértebra! Este estaba horrible por esto. ¡Hijos de su madre! ¡Esperense, esperense! ¡Tengo que estar viendo arriba! Pero después me sueltan enemigos abajo, malditos. ¡No, huesito, no! ¡Hijos de... Te lo ponen un chingo de vez para que te tragues el maldito hueso! ¡No, huesito, no! ¡Huesito, no! ¡Chinga, madre! ¡Ah, ya, ya! Pensé que era un nivel completo de este pedo. ¿Otro jefazo tan rápido? ¡Ay, este ya me acuerdo! ¡Ah, no manches! ¡Se oyen pinche asqueroso! ¡No, no, no, no! ¡Ah, maldita seas! Toma pinche ruedotas locas. Pinche frentón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vá y se vete, 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 vete! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Va a cambiar de lado o sale por acá? A ver, a ver, a ver. ¡Hazte presente, hijo! ¡Ah, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ándale, hijo de su madre! ¡Ándale! Aquí me rifa un bailecito. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ah, mira! ¡Ese no me lo sabía! ¡Uh, las cosas que aprendes, maldita sea! ¡Ándale, ándale, hijo de su madre! ¡Ándale! ¡Traguese esas! ¡Traguese esas donitas, bimbo! ¿Te gustan las donitas, bimbo, mijo? ¡Pues te van a gustar! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Vamos a bailar un baile aquí en tu cabeza! Esto no lo sabía, esto no lo sabía. No sé de qué sirva, si sirva de algo, pero no lo sabía. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No, ese joke anda de Casanova, eh! ¡Ya lleva como 15! ¡No creo que 15, pero ya lleva un rato, ya lleva un rato! ¡Venga, vamos a rifarnos! ¡Tenemos una llave! ¡Hay algo importante, así que digas! ¡Vamos a abrir esto! ¡Ah, no, no! ¡Hay que pasarla, hay que pasarla! ¡Hielo, maldito! ¿Por qué siempre tiene que haber un maldito nivel de hielo? ¡Ruedita! Esta es la buena, porque la ruedita también sube escalones, creo. ¡Sí, claro que sí! ¡Ruedita del mal o del bien! Compañera en esta guerra que tenemos contra la prehistoria, aparentemente. Tenemos guerra prehistórica. ¡Vámonos, acompáñenme! Acompáñenme en esta misión. A ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maldito huesito! ¡No te rindes, ah, cabrón! A ver, vamos a pegarle a este lado. Por si es un huesito, puedes esquivarlo bien. ¡Ah, fuego! ¡No, no, 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 no! Esta es la más chida de la ruedita. Entonces, al parecer... ¡Ay, hijo de tomate! Estaba esperando. Al parecer no existe el otro poder que les mencionaba. Que era como un, este... O sea, que aventabas una... A ti mismo, pues. Como una sombra. Por eso, en... En el juego, en... ¡Hijos de su madre! ¡Ah! ¡Ah, mira qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! Este, en el juego original se llaman... Ninjas cavernícolas. ¡Ándale, osa, ándale, osa! ¡Ah, no seas mamón, chingado! ¡No, espérense, espérense! ¡Ya, espérense! ¡No, huesito! ¡No! No, no te voy a agarrar el día de hoy. Me imagino así el huesito con su... Con su cara de decepción de... ¡Ah! No me quieren. ¡Pues me largo! ¡Una vida! A ver, espérate. Debe de venir alguien ahí que me pueda subir. No, no, creo que ya se fue. Era ese güey el que lo... ¡Oh, por Dios! ¡El mamut! ¡Ahí tengo que me acuerdo! Este güey me daba miedo cuando estaba chiquito. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que cuando le dabas en su madre... Se le zafaba la chingada trompa y quedaba destrompado el amigo. Da miedo. No sé por qué. Será algo... Algo feo de ver. No piensen que es. Esto no es tan fuerte. No, espérate, no, espérate, 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 espérate. No te mueras ahorita, carnal, porque si me descargo el payaso. Dale, 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 dale. ¡Ay! Se me acabaron las Donibrips. Ahora sí, ahí tengo un pinche donazo. Ahora sí, un pinche donazo. ¡Ándele! ¡Tonitas bimbo, mijo! ¡Tonitas bimbo! Voy a comentar una, porque si no... Ahí está, ahí está. Ahorita que se le caiga la trompa van a ver qué pinche horrible y traumatizante es verlo así sin trompa. ¡Vale, cabrera! Muérete, ¿no? Ahí está, ahí está. Ese sí te di, no seas mamonado. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah! Ah, primero son los cuernos. Fueron son los cuernos. No, ya... Ay, pensé que ya había valido, madre. Siempre es la misma cancióncita, pero está buena, está buena. Ahora sí, perros. ¡Ahora sí, perros! ¡No, no, espérate! ¡No, no, no! ¡Oh, jole! ¿Ya vieron? ¡Ah, qué pinche asco! Te digo que me da frío verlo ahí sin... ¡Ah, qué idiota! Pensé que iba a morir. ¡Ya, señor! ¡Oh! ¡Con medio corazoncito! Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Otra chicuelona de verde. Mira, nada más. Y aquí vamos a dejar esta primera parte de lo que... Pues creo que es una miniserie porque está muy chiquito. Esto ya es el final, creo. Mira, ya se acabó. Pero bueno, lo veremos en el siguiente video de esta miniserie de Joe & Mac para el Super Nintendo. Suscríbanse. Dejen su like. Comenten. Compartan este video. Esto nos haría muy, 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 muy bien al canal. Es muy saludable, vaya, para el canal. Aquí les dejo las redes sociales. Yo soy Chad. Eso es TurboFosto. Nos vemos en el siguiente video. Bye.